Muy buenos días, el Banco Central de Reserva les da la más cordial bienvenida al onceavo foro de investigadores de bancos centrales a realizarse este día y mañana. Sean todos bienvenidos. De inmediato, escucharemos las palabras de inicio a cargo del doctor Oscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador. Muy buenos días, señor Roberto Campos Gutiérrez, subsecretario de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, licenciada Marta Evelyn de Rivera, vicepresidenta del Banco Central de Reserva de El Salvador, ingeniero Carlos Zanabria, jefe del Departamento de Investigación Económica y Financiera del Banco Central, investigadores de los diferentes bancos centrales de los países miembros del Consejo Monetario Centroamericano. Es un honor y un privilegio para el Banco Central de Reserva ser la sede del décimo primer foro de investigadores de bancos centrales, miembros del Consejo Monetario Centroamericano y recibirles a ustedes que representan economistas investigadores que a través de su trabajo profundizan en la problemática económica de los países de la región en la búsqueda de soluciones para nuestras economías. En este sentido, el Banco Central de Reserva de El Salvador les da una cálida bienvenida, reiterando que nos sentimos complacidos de ser anfitriones de este evento y desearles que el intercambio de conocimientos, experiencias, metodologías y resultados sea de provecho para todos. Entonces, rompo un poco el protocolo y, bueno, me siento cómodo con ustedes. Hace unos años yo era el jefe del Departamento de Investigaciones del Banco y, bueno, hemos participado en muchos eventos, ¿verdad?, de la red y del foro, ¿verdad? Entonces, pues, creo que este tipo de eventos una vez al año no son suficientes y tendríamos que estar compartiendo resultados, metodologías para ver qué impactos tienen el rol de los bancos centrales en la política monetaria, crediticia, cambiaria y, sobre todo, en los temas de estabilidad financiera de precios. Realizar investigaciones demanda para los economistas, sobre todo de un banco central, contar con una sólida formación académica, especializarnos también no solo en metodologías de investigación, sino que en herramientas cuantitativas para validar nuestras hipótesis y esto conlleva también una comprensión de la realidad, ¿verdad? Entonces, creo que los bancos, los economistas e investigadores de los bancos centrales poseen esas competencias, ¿verdad?, y considero que los bancos centrales en la región centroamericana somos centros de pensamiento, formamos expectativas económicas a través de nuestras investigaciones, pues, de nuestros resultados. Este foro que va a durar dos días, estaba revisando el programa, va a ser muy intenso, qué pena que no puedo acompañarles, ¿verdad? Pero espero sinceramente que este evento cubra sus expectativas y que este foro, con la contribución de todos ustedes, sea y continúe siendo un ámbito de debate, diálogo y aprendizaje y poder aprovechar este tipo de reuniones tan fructíferas para todos nuestros bancos centrales. Disculparme con ustedes, me decían que tuvieron un pequeño inconveniente con el ascensor, ¿verdad? Espero que sea resuelto de manera rápida este problema. Muchas gracias y, pues, quedan en casa. De inmediato escucharemos las palabras de inauguración a cargo del señor Roberto Campo Gutiérrez, subsecretario de la Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano. Muy buenos días a todos. Estimado doctor Oscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, licenciada Marta Evelyn, vicepresidenta del Banco Central, licenciado Carlos Zanabria, jefe del Departamento de Investigaciones Económicas del Banco de Reserva. Buenos días a todos. Primero que nada, agradecerle la hospitalidad, el buen trato, la bienvenida del banco, de parte del Banco Central de Reserva de El Salvador, siempre muy bien atendidos, sintiéndose uno como en casa con ese calor humano que realmente que es invaluable y que hace una diferencia y en realidad hace lindo este tipo de experiencias, porque además de lo que nos atañe acá, que son los aspectos económicos, los aspectos más académicos, la parte humana también es un componente muy importante en todas las iniciativas que desarrollamos desde el Consejo y con los bancos centrales. Así que muchas gracias, señor presidente Oscar. Siempre una experiencia bonita venir acá a El Salvador, la gastronomía, un aspecto en realidad que vale la pena venir acá y siempre comer las pupusas, los tamales, las empanadas, en realidad que es una linda experiencia. Así que insto a todos a no dejar de aprovechar y probar la rica gastronomía de este país. Bueno, en relación al resto de compañeros de Centroamérica, bienvenidos a este foro de investigadores del Consejo Monetario Centroamericano. Esta es una iniciativa, ya la onceava vez que se implementa, una de las iniciativas, diría yo, más exitosas del Consejo Monetario Centroamericano, donde se han discutido más de 150 documentos de investigación a lo largo de estos años que se ha venido implementando y que ha contribuido de manera importante al desarrollo del conocimiento. En realidad, dentro de nuestro quehacer diario hay cosas importantes, cosas urgentes. Yo diría que la labor de investigación es sin duda una labor importante y de gran utilidad para nuestras autoridades, como quienes tienen la responsabilidad ante nuestras sociedades de tomar decisiones importantes. La toma de decisiones, como ustedes bien saben, tiene como insumo importante la información estadística, pero también tiene como insumo importante la comprensión de nuestras economías. Economías que en la medida que uno más las estudia, más cuenta se da de las complejidades que tiene. Los distintos sectores, ganadores, perdedores que implica cada política, las interrelaciones que se tienen entre los distintos agentes, el diseño de instrumentos y mecanismos, todo ello, digamos, la retroalimentación, implica que una medida de política tiene implicancias a veces no esperadas y en la medida que tenemos una mejor comprensión de nuestras economías, estas decisiones de política se acercan más a una frontera eficiente. Entonces, en realidad, este tipo de, digamos, la responsabilidad de ustedes como investigadores es muy importante porque dan un insumo, un insumo de gran valía para ayudar a nuestras autoridades y colaborar en alcanzar, digamos, ese grado de eficiencia e incluso expandir esa frontera, desarrollando nuevos instrumentos, nuevos mecanismos. Y es importante, como todo ámbito de conocimiento, el compartir. En ese sentido, el derrame de conocimiento, el spillover de conocimiento que se logran como actividades como esta, hacen que sea valioso y se siga implementando y haya interés en incluso potenciarlo. Esta iniciativa, como bien decía, tiene ya este foro, se lleva a cabo por onceava vez. Sin embargo, cuando hicimos la revisión del plan estratégico hace algunos años, nos dimos cuenta que lo que necesitamos bien es cada vez potenciarlo. De ahí que empezamos a invitar invitados especiales, como por ejemplo, un invitado especial de la Universidad de Navarra, quien nos viene a contribuir con el conocimiento, conocimiento de frontera en muchos aspectos. Y así hemos tenido otros invitados especiales de parte del BID, de parte del Banco Central del Uruguay. Y la idea es hacer de este foro un foro de excelencia, obteniendo lo mejor de la investigación de bancos centrales. Este foro contribuye a incentivar esa investigación, porque desde los bancos centrales es importante, y en lo individual de cada uno de ustedes, tener un ámbito donde exponer sus ideas, donde debatirlas, donde mejorarlas, donde sus trabajos de investigación tengan una retroalimentación de primer nivel, es importante y lo mejora, mejora ese producto esperado. Como bien decía don Oscar, probablemente una vez al año se queda corto, es bastante poco. En la Secretaría nos toca el papel de empezar a pensar cómo esta comunicación entre ustedes se hace más cotidiana, no sé, con la tecnología ahora, los grupos de WhatsApp. Hay que empezar a ver cómo hacemos estas iniciativas más continuas, no solo temas discretos de dos veces al año. Por ejemplo, si alguien de ustedes estuviera haciendo una investigación, puede decir, ¿qué me recomendás para testear X o Y problema o situación? ¿Qué técnicas en frontera tenemos? ¿Cómo los estás haciendo vos? Entonces, ayuda y ahorra tiempo y hace más eficiente la labor, porque el conocimiento tiene esa particularidad, que es un bien no rival, y más bien genera externalidades positivas, se potencia, y hace que la unión sea más grande que las fuerzas únicas por separado. Entonces, en ese sentido, nosotros desde el Consejo queremos seguir potenciando, tenemos otra iniciativa que es lanzar, esperamos, este año o a principios del próximo, una revista, una revista RECAR, que dé más visibilidad y más difusión a las investigaciones que se hacen de los bancos centrales, una iniciativa del Consejo Monetario Centroamericano, la revista RECAR, que en las próximas semanas se estarán reuniendo, si no me equivoco, en Ruminicana, para empezar ya a plantear los caminos a seguir, y esa es una noticia que les doy a ustedes como investigadores, para que sepan que, digamos, no solo va a estar este foro, como ventana de diálogo y discusión, también vamos a empezar a tener esta revista, y estaremos analizando cualquier otra iniciativa que permitan que este tipo de actividades que generan conocimiento se potencien. Desde el Consejo Monetario, desde la Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano, nosotros estamos en constante pensamiento de qué valores agregados podemos darle a nuestros bancos centrales y por ende a nuestros países y a nuestras sociedades, y una de ellas es sin duda el desarrollo del conocimiento. Unas políticas económicas tomadas bajo mucha incertidumbre, siempre hay un grado de incertidumbre, el tema es minimizar estas incertidumbres y conocerlo, permiten evitar riesgos que a veces podemos estar tomando. Políticas económicas que terminan influyendo en la vida diaria de muchos de nuestros conciudadanos, parece algo que estuviéramos nosotros desde una oficina, aislado del mundo, pero en realidad podemos contribuir, estamos conectados, y es importante que no perdamos de vista que lo que nosotros hagamos, lo que nosotros trabajemos, lo que nosotros investiguemos, puede tener y tiene la potencialidad de contribuir con un granito de arena a nuestras sociedades y a nuestro bienestar. Sin más que agregar, pues darle la bienvenida, motivarlos a que sigan investigando, felicitarlos, si están acá es porque han hecho un buen trabajo, han hecho documentos de investigación que han pasado muchos filtros, filtros a nivel interno, filtros a nivel del consejo, y en realidad que es un premio ya en el sentido logrado por ustedes, algo que lo debería de hacer sentir bien y motivar a seguir adelante. Así que los felicito a todos, gracias por estar aquí, por apoyar estas iniciativas, por apoyar como centroamericanos que somos este tipo de acciones e investigaciones que lo hacen en su día a día, porque una investigación no es cierto que se vino a hacer acá, una labor de investigación tiene meses, incluso años a veces de trabajo arduo, y este es simplemente el momento en que se pone esa investigación, pero en realidad hay detrás mucho esfuerzo, así que felicidades y lo hinto a seguir adelante. Nuevamente, muchas gracias a don Oscar Cabrera por su hospitalidad, por tenernos acá y por siempre apoyar esta labor de investigación. Me consta que ustedes de quienes más ha impulsado del seno del consejo, donde nosotros obtenemos esos lineamientos por potenciar la investigación, siempre ha estado ahí apoyando este tipo de iniciativas, así que en lo particular muchas gracias a ustedes, don Oscar. Gracias. Bien, de esta manera finalizamos la parte protocolaria de inauguración del onceavo foro de investigación.